Organizaciones que se dedican a apoyar a los inmigrantes y organizaciones que trabajan directamente con inmigrantes que se encuentran en la frontera entre los Estados Unidos y México se encuentran preocupadas. ¿Por qué? Porque ellos estiman que todavía hay miles de inmigrantes que están bajo el protocolo para la protección de inmigrantes, bajo el MPP, que fueron retornados a México, que aún no se han registrado en la página de ACNUR. Reitero, se cree que hay miles de inmigrantes que pueden estar incluso en sus países de orígenes que no se han registrado en su página para la ACNUR. Así lo está diciendo este sitio Border Report, que hay preocupación por solicitantes de asilo elegibles ahora para salir del MPP, para entrar al territorio de los Estados Unidos y continuar con sus casos que aún no se han registrado. Plantean que muchos de estos migrantes incluso pudieran estar en sus países y lo están motivando a que se registren en el sitio creado por la ACNUR para que una vez que ya entren los que están en territorio mexicano, saber qué va a pasar con ellos y puedan entrar al territorio de los Estados Unidos. Se cree que de la cifra inicial, o sea, recordemos que 65 mil se calcula fueron enviados a México en el año 2019 y 2020, pues se cree que muchos se han devuelto a sus países de orígenes y no se han registrado. Hasta el final de la semana pasada, como habíamos conversado, una cantidad de 10 mil 717 migrantes, pues ya habían entrado al territorio de los Estados Unidos. Miles de cubanos habían entrado al territorio de los Estados Unidos como parte del proceso de la administración Biden para que continúen sus casos de asilo político en el territorio de los Estados Unidos. Pero miren este dato. Las Cortes de Inmigración en El Paso apuntan que había 17 mil solicitudes de casos pendientes con solamente 4 mil personas procesadas totalmente. ¿Qué significa esto? Que hay más de 13 mil cuyos casos todavía están abiertos, pero que no se han registrado muchos quizás en la página de la CNUR. Así que está esta petición para que toda aquella persona que usted conozca que fue enviado a México y que no se ha registrado, que se registre. Es algo que ustedes tienen que tener en cuenta para todo aquel que fue retornado, todo aquel que usted conoce, Julio César, este mensaje que viene con una grosería, pues va a ser borrado porque no te vamos a permitir que ese tipo de ofensas. Muchas gracias. Hola, Daniel. Saludos. Soy MPP Confianzas por el USCIS. ¿Puedo aplicar para el ajuste cubano? Gracias. Se lo agradecería mucho. Tengo dudas. Mi lady, eres el MPP Confianza. No entendí. ¿Qué es? ¿Que entraste ilegal al territorio de los Estados Unidos? Hola, Daniel. Una pregunta. Entré con visa de turista al año y un día puedo aplicar para la ley de ajuste cubano. Entré con visa y pasaporte mexicano. Nací en Cuba y tengo doble nacionalidad y pasaporte Adal. Hasta donde conozco sí te sugiero ver a un abogado. Entré ilegal a Estados Unidos. Estoy en MPP y expresamos asignación. No entendí eso, José Alberto. Y el que nunca se registró y lleva años en la frontera, ¿el que nunca se registró en qué? No te entendí ese mensaje. ¿Estás bajo el MPP? Si estás bajo el MPP, lo que te pueden sugerir es que te registres. Y es lo que están pidiendo, porque hay miles que no se han registrado para poder entrar a los Estados Unidos y continuar sus casos de asilo político aquí. Ahora, si tú eres un migrante que ha estado en la frontera, no estás bajo el MPP, ¿qué va a seguir contigo? Bueno, definitivamente hemos hablado muchísimo sobre ese tema y sabes lo que dicen los abogados incluso, que para situaciones como esa es bien complicado porque la frontera no va a abrir, como muchos creen. La frontera no se va a abrir, como muchos quisieran, para que todo aquel que esté esperando pues entre. Eso no va a suceder. Siempre se los repito. Bien, los que entraron ilegal y están aún bajo el MPP, Yoslandi Castillo pregunta. Bueno, Yoslandi, lo que te puedo decir es lo que sugieren los abogados y todos los expertos. Pues es esperar, esperar a ver qué va a suceder, esperar cuando entren la prioridad en estos momentos, que son los que están en el territorio mexicano, que son los que han estado esperando en México, que no entraron ilegal. Después que ellos entren, me imagino que el gobierno va a emitir resoluciones, va a explicar qué va a suceder con aquellos que ahora se encuentran en el territorio de los Estados Unidos. Eso sí, debes preparar tu caso de asilo político. Es lo que sugieren los abogados. Continuamos, porque esta es la noticia que se les está pidiendo a todas esas personas que entraron, que se fueron a sus países, que están bajo el MPP, que por favor se registren, se registren para continuar con sus procesos de asilo político. Adrián, saludos. ¿Pudiera aplicar para el ajuste? Dice mi Lady García. No sé cuál es tu caso. El que nunca se registró en el MPP, Fran Aguilar, no te tenías que registrar en el MPP. En el MPP te asignaban, no era algo voluntario que tú decías, ay sí, me quiero registrar en el MPP. No funciona así. Daniel, ¿no sabes la cifra de cuántos bajo MPP han entrado hasta la fecha? Cuquín, Cavale. Sí, lo he dicho aquí el lunes, lo repito hoy. La cifra que había hasta el viernes, hasta el pasado viernes, era de 10.700 migrantes. Dairon dice 20 y no me han hecho ni la primera llamada. Pues a esperar, ten paciencia y mente positiva. Ojalá que te llegue esa llamada lo antes posible. Me imagino que en tu situación hay muchísimos migrantes. Aquí hemos denunciado lo que ustedes catalogan como un mal trabajo del ACNUR. Hoy estamos hablando de este reportaje, The Border Report, donde se señala que están buscando a solicitantes de asilo que están bajo el MPP, que tengan casos activos que se registren en la página de ACNUR. Andri Peinado dice, Daniel, me entregué en Frontera y me dieron un I-862. Yo puedo aplicar para el ajuste cubano. Que yo sepa, el I-862 es un Notice of Appear. Mira bien, con eso no te sirve. Eso es para que vayas a la corte, para que sigas con tu caso. De todas maneras, consulta a un abogado. Anabel Segura, saludos, bendiciones. Gracias a ti por conectarte. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que me están siguiendo. Como siempre, es un placer leerlos en cada una de mis transmisiones. Recuerden que estoy siempre en vivo de lunes a sábado. Las noticias al mediodía. Es un placer que usted llegue, que se conecte, que comente, que comparta. Vamos a leer algunos de sus mensajes. Daniel, yo entré bajo MPP y UCIS me dio la fianza. ¿Aplicaría para el ajuste, mi ladies? Tienes que preguntarle a un abogado. Yo no soy abogado. Samantha Oliveira, hola Daniel. Si yo tengo residencia de otro país, ¿puedo entrar y aplicar a la ley de ajuste cubano? Samantha, no es que tú entras y puedes aplicar a la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano tiene requisitos. Que tú tengas residencia en otro país, ni te lo impide, ni te lo favorece. Sencillamente, ley de ajuste cubano es, tienes que tener una entrada bajo admisión al territorio de los Estados Unidos. Eso es número uno. Número dos, tienes que haber estado en el territorio de los Estados Unidos un año y un día. Y número tres, tienes que ser cubana. Daniel, ¿es cierto que asesinaron a un joven cubano de 19 años ayer en Ciudad Juárez que estaba esperando para entrar bajo el MPP? Totalmente cierto. Desgraciadamente, no fue ayer. La noticia la dimos desde el lunes. Es una tragedia desde aquí nuestro más sentido pésame a todas las familias de este joven de 19 años, oriundo de la provincia de La Habana, en Cuba. Luis, hola, Daniel. Yo salí con fianza y continúo con mi caso de asilo. Yo puedo aplicar para la ley de ajuste cubano. Luis, la Núñez, según me comentaste, está saliendo con una fianza. Hay que ver quién te dio la fianza, como explica el abogado de inmigración, Wilfredo Allen. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Siempre es un placer poder leerlos, poder compartir, poder estar juntos de lunes a sábado. Aquí, un cafecito.